¿Es posible medir la radicalización violenta? La medición de la radicalización está íntimamente ligada con la detección. Es necesario conocer no sólo si un individuo se encuentra en un proceso de este tipo, sino también saber en qué fase del proceso hacia la radicalización violenta se encuentra o detectar a aquellas personas vulnerables a la radicalización violenta y captación para este tipo de actividades. La medición se basa en la observación durante periodos de tiempo prolongados y por actores especializados. Así, se diseñan instrumentos que deben ser aplicados por profesionales y que incluyen periodos de observación prolongados, no puntuales. También será importante la comparación y la medición en diferentes momentos para observar posibles cambios hacia una mayor o menor radicalización violenta. Los entornos controlados, donde es posible la observación durante 24 horas, serán los ideales. Así, prisiones, centros de menores o el ciberespacio, donde es posible seguir y analizar a los sujetos en sus comportamientos privados y públicos, serán los entornos donde la medición de la radicalización violenta pueda dar mejores resultados. Sobre este asunto, preguntamos a nuestro siguiente experto. Tenemos la suerte de preguntar a Carlos Fernández, psicólogo de instituciones penitenciarias, sobre dos de las cuestiones que planteábamos. Si es posible detectar la radicalización y si es posible medirla y cómo. Es un proceso que se trata de hacerlo visible y, en la mirada de lo posible, hacerlo operativamente visible. Si bien en Europa hay instrumentos que funcionan relativamente bien, como por ejemplo RG22 o Vera 2R, en España tenemos desarrollado un instrumento propio de la institución que trata de medir precisamente variables de violencia radical y también variables de captación o de riesgo de radicalismo violento, con lo cual, sí, se puede medir. No es esperable encontrar grandísimos resultados milagrosos, pero sí que son instrumentos que sirven muy mucho para la seguridad y para mapear o identificar variables de riesgo.